Hola, soy Eddy. Me ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí. Eddy, eres increíble. Sí, respeto. Ese es espectacular. Por eso hoy estoy en la gran final de la Academia Kit Plala. Quiero ganar la Academia porque tengo una gran voz. Nos hiciste llorar a todos. Este es mi sueño y esta es mi vida. También quiero ganar la Academia porque le quiero comprar una casa a mi mamá y le quiero pagar los estudios a mi hermana. Por eso voy a ser el ganador de la Academia Kit Plala. Eddy nos canta El Viajero, un tema que hizo popular internacionalmente Luis Miguel. Música. Yo soy ese viajero que va por el camino, por brechas y veredas buscando su destino. Escucho alegres trinos de ave alburera, muerte fresca brisa de tierra morena. La Virgen del Cerrito que alivia nuestros males. Nos da sus bendiciones, milagros y bondades. Con que los mexicanos le brindan su canto. Y todos la visitan el día de su santo. México, México, se llevo en el corazón. Con la alegría del mariachi me brota la inspiración. México, 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 se llevo en el corazón. No hay como son escaruchos cantados con emoción. Música. Miletas como espejos y vi a sus lagunas. Se peinan con el viento, le encargen las espumas. De piedras, molcajites, volcanes nevados. El populista sigo a tus amantes postrados. México, 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 se llevo en el corazón. No hay como son escaruchos cantados con emoción. México, México, se llevo en el corazón. Música. Música.